Yo creo que ganaste. Ahora yo creo que ganaste. ¿Cale? ¿Carnie? ¿Carnie? Ahora yo creo que ganaste. ¿Carnie? 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 ¿Puquita? ¿Pero un poco de patas? ¿Dale a su pato? ¿Puedes poner el estopo a la izquierda? ¿Ya se lo dije? ¿Y ahora? ¿Tú puedes poner el asfalto? ¿Acá está? ¿Puedes poner el asfalto? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Por eso, pero...